Oliver, ya nos vamos, Oliver Ey, ya nos vamos, Oliver Oliver, ven, dame, ya nos vamos Oliver, Oliver, ya nos vamos ¿Te quedas aquí solito? ¿Sí? ¿Te quedas aquí solito? No Sí, chao, chao No Ya tenemos que irnos Chao No Chao No Nos vamos No ¿Te quedas aquí cocinando? No Sí No ¿Te quedas solito aquí? No Chao No ¿Te estás portando mal? No Sí No ¿Te estás portando muy mal? No Nos vamos, pues Aquí ¿Aquí qué? Ah, nos vamos ¿Te quedas solito? Chao ¿Te quedas solito? Ven, nada más guardalo ¿Eh? Ya nos vamos Ya nos vamos Ya nos vamos Ya nos vamos Mañana regresamos Aquí Ya, chao Dile chao al señor Chao Mañana venimos Mañana venimos